Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno, este es Aurelio, presunto autor intelectual del atentado al helicóptero de Duque. Aurelio fue vinculado con la Asociación Campesina de Catatumbo. Esta había negado hace tres meses que él fuera guerrillero o tuviera que ver con el ataque. Esta semana será decisiva para el futuro judicial de Uribe. Hace unos días la frase en la Cámara de Representantes fue Anatolio Botecí. Esta semana la frase fue Aquileo Botanó. Joven Paisa ganó como uno de los mejores 100 en el mundo una beca de medio millón de dólares. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, goles colombianos de selección. Luis Díaz anotó doblete con el Porto y Rafael Santos Borré marcó el de la victoria para el Eintracht de Frankfurt por la Bundesliga en Colombia. El empate entre Independiente Santa Fe y Junior a un gol deja al equipo barranquillero cerca de la clasificación y al bogotano complicado en su aspiración de ingresar a los cuadrangulares. Colombia barre en el Campeonato Mundial de Patinaje en Ibagué después de ganar ocho medallas de oro en igual número de finales disputadas. Quiero que seas eternamente mi pescadito. Aquí está, esa es la imagen del día, la boda entre el hijo de un dirigente de la guerrilla de izquierda de las FARC y una activista derechista del Centro Democrático. La ceremonia tuvo lugar en un sitio privado de la sabana de Bogotá y tuvo como invitados los del novio, que acudieron todos, y a los familiares de la novia, además de Mario Iguarán, el ex viceministro y fiscal de Álvaro Uribe. Los dos juraron el amor y la comprensión que entre sus similares políticos no existe. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Empezamos esta emisión con 3,820 aportes que ustedes, queridos miembros de la Red Independiente, han hecho desde el primero de octubre. A partir de este momento y hasta la medianoche de hoy, por cada 50 aportes, vamos a entregar uno de estos obsequios. Y por cada aporte, a Baki.com, barra inclinada a la Red Independiente, de 160 mil pesos o más, para recibir en casa uno de estos buzos de Noticias Uno 2022. Gracias por apoyar la prensa libre y el derecho a la verdad. Y empezamos con la información del día. Hoy se conoció la imagen del presunto autor intelectual del ataque al helicóptero de Duque. Las Fuerzas Armadas lo presentaron como alias Aurelio. Carlos Cárdenas. Mónica, se trata de Aurelio Suárez Pérez, quien de acuerdo con la información oficial, fue integrante de las FARC y se camuflaba como líder social. La noticia de ayer sobre la captura del presunto autor del atentado al helicóptero presidencial en Cúcuta ocurrió el 25 de junio pasado, cuando el presidente Duque regresaba de una visita a la provincia norte santanderiana. Fue confirmada hoy por la policía, que informó, mediante comunicado oficial, que este hombre capturado es Aurelio Suárez Pérez, supuestamente alias Aurelio. Según el organismo policial, Aurelio es uno de los determinadores del atentado al helicóptero en el que, además de Duque, se encontraban el ministro del interior, el ministro de defensa, el gobernador de ese departamento y el alcalde de Cúcuta. Este atentado fue relacionado por las autoridades, en su momento, con el ataque también en la capital de Norte de Santander, 10 días antes a las instalaciones de la Brigada 30. La policía también informó que el sospechoso perteneció al antiguo Frente 33 de las FARC, que fue presidente de la Junta de Acción Comunal de una vereda en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander, y que hace parte de la reconocida organización cívica ASCAMCAT, compuesta por campesinos de los municipios de Convención, Teorama, El Tarra y El Carmen, en la región del Catatumbo. Pertenece a la mesa directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo, con el fin de visibilizarse como líder social representativo de esta región del país. De acuerdo con información también de las Fuerzas Armadas, Aurelio fue candidato por el Partido Comunes de las Antiguas FARC al Consejo del municipio de El Tarra, Norte de Santander, y contó hasta el pasado mes de julio con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, por ser líder comunitario en esa región. Incluso se afirmó oficialmente que Suárez Pérez habría inventado un atentado en su contra. El 9 de junio de 2021 realizó coordinaciones para simular un autoatentado, con el fin de conservar su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, UNP. De acuerdo con los datos entregados por los uniformados, Aurelio Suárez Pérez habría sido además responsable de negocios de narcotráfico, abastecimiento de armas y provisiones para alias John Mechas, el jefe del grupo de las disidencias, por quien el gobierno ofrece una recompensa de 3 mil millones de pesos. La Asociación de Campesinos de Catatumbo, organización a la que pertenecería alias Aurelio, había rechazado su vinculación con el atentado desde hace tres meses, cuando ya la inteligencia oficial había partido de la hipótesis de su presunta responsabilidad en el atentado. No teníamos comida, no teníamos nada. Como ASCAMCAT se conoce la Asociación Campesina del Catatumbo, que como su misma página informa, es una organización creada en 2005 por habitantes rurales de los municipios de esa zona. Convención, Teorama, el Tarra y el Carmen, para buscar condiciones de vida digna y defender su territorio de los ataques externos. Estos líderes campesinos defienden además a sus comunidades, no aceptan la fumigación aérea de cultivos ilícitos y piden a cambio proyectos productivos y el derecho a participar en las decisiones que los afecten como comunidad. Hoy, cuando las fuerzas militares y de policía informaron que uno de sus presuntos miembros, al que llamaron alias Aurelio, es sospechoso de haber impulsado el ataque al helicóptero presidencial, se reunieron y expresaron que mañana harán un pronunciamiento conjunto sobre la denuncia que los involucra como organización. Recordaron, sin embargo, que el 4 de agosto pasado, dos meses después del atentado, la asociación había publicado un comunicado sobre la misma acusación que previamente las fuerzas del Estado ya tenían como hipótesis antes de desarrollar cualquier investigación. Expresar nuestra gran preocupación por la vinculación judicial como presunto autor intelectual al señor Aurelio Suárez en los hechos ocurridos el 15 y 25 de junio del año en curso, en que se registró un atentado a la Brigada 30 del Ejército Nacional y al presidente de la República, Iván Duque. En efecto, días después de los dos ataques, se publicaron varias noticias con información oficial en que se decía que una hipótesis de investigación era la autoría del grupo de las disidencias de alias John Mechas, que hoy también fue mencionado junto con el capturado Aurelio. Ascamcat también lo había advertido hace tres meses. Desde Ascamcat podemos afirmar que el señor Aurelio Suárez no es un excombatiente de las FARC. Conocemos su trabajo social y comunitario. La Fiscalía deberá aprobar ahora con investigación judicial probatoria si la razón sobre la presunta culpabilidad de alias Aurelio la tienen las autoridades militares y policiales o la Asociación Campesina del Catatumbo. Los seis dirigentes de la que fuera la guerrilla de las FARC se reunieron hoy para rechazar la definición de esclavitud que, a solicitud de la procuradora Cabello, la JEP les dio a sus prácticas de secuestro de políticos y policías. Los siete integrantes del último antiguo secretariado de las FARC rechazaron este domingo la calificación de esclavitud a la práctica del secuestro que utilizaron como arma de guerra con fines económicos y políticos. Esa denominación fue endilgada por la Procuraduría General en un documento enviado a la JEP. Tal calificativo fue aceptado esta semana por la Jurisdicción Especial que estudia el caso 01 de retenciones ilegales cometidas y admitidas por los comparecientes de la guerrilla. No compartimos que las conductas que ya hemos reconocido y que afectaron la dignidad de los secuestrados sean ahora calificadas como esclavitud. La Procuraduría entregó el informe a la JEP en el que se les imputaba a las FARC estos actos de supuesta esclavitud, en la que habrían incurrido durante los numerosos secuestros de políticos y civiles que se dieron en esos años. La Procuraduría se basa en 70 casos de víctimas de plagio que fueron obligadas a realizar trabajos forzados mientras estuvieron en los campamentos de las FARC. Muchas personas fueron obligadas a transportar guerrilleros y a realizar actividades agrícolas como formas de castigo ilegítimo, entre otros. El director del Partido Comune, Rodrigo Londoño Timochenko, quien apareció hoy en un video junto con Pablo Catatumbo, Mauricio Jaramillo, Joaquín Gómez, Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda, afirmó que aunque han reconocido ante la JEP el dolor que causaron con el delito del secuestro, no pueden aceptar otros crímenes que a su juicio nunca cometieron. Sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia, permitir que se imponga la narrativa de que las FARC-EP fue una organización esclavista. El Partido Comune señaló que interpondrá esta semana los recursos de ley contra la Procuraduría General y la JEP y que seguirán contribuyendo a la verdad. Para el miércoles de esta semana, la Corte Constitucional anunció su decisión final sobre la tutela que busca acabar con el proceso judicial, Álvaro Uribe, que la Fiscalía está pidiendo cerrar en un juzgado. Esta semana, el exfiscal Montealegre explicó por qué Uribe debe ser juzgado y condenado. Víctor Valles. Mónica, el exfiscal comenzó una clase de derecho penal que aún no ha terminado, en la que explicó que Uribe conocía que su abogado era lo que éste llamó un instrumento peligroso y que por ello necesitaba ocultarlo del público. Sobre una herramienta peligrosa... Como una cátedra de derecho penal, han calificado algunos analistas la intervención del exfiscal general Eduardo Montealegre como víctima en el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos. El riesgo jurídicamente desaprobado. Montealegre señaló que Uribe no solo fue instigador de los delitos por los que es investigado, sino que también coautor. El presidente Uribe creó una máquina peligrosa para recoger evidencias... A quien llama máquina peligrosa, que también calificó como instrumento clandestino, que según Montealegre actuaba bajo un modus operandi, es al autodenominado abogánster Diego Cadena, ex abogado de Uribe, actualmente procesado por los mismos delitos. Uribe conocía que Diego Cadena era un instrumento peligroso y por tanto necesitaba ocultarlo de la vista del público. Por considerar que la fiscalía hizo un débil análisis probatorio, el exfiscal solicitó a la jueza que se practicaran 55 pruebas que reforzarían la tesis desde la Corte Suprema que llevó a la imputación de Uribe. Sin embargo, el pedido fue negado. El análisis, como lo hemos demostrado en estas audiencias, fue un análisis totalmente fraccionado. Cuando Montealegre quiso exponer otros argumentos cuyos fundamentos están en la vida del imputado, el abogado de la defensa, Jaime Granados, intervino notablemente ofuscado. El punto de vista jurídico de los hechos jurídicos entre elefantes, no de la vida de un expresidente dos veces de la República, senador más votado de la historia. Al menos en cinco oportunidades volvió a interrumpir para exaltar la vida y obra de Uribe. Y este proceso no se puede convertir en un espectáculo en el sentido de señoría. Por más de cinco horas, la audiencia continuó alrededor de la misma discusión y se retomará mañana lunes a las ocho de la mañana. Entre tanto, esta semana la Corte Constitucional tomaría la decisión sobre la tutela interpuesta por la defensa de Uribe, en la que solicita quitarle el título de imputado. Sin embargo, sin explicación conocida aún, esta fue suspendida hasta el próximo miércoles 10 de noviembre. Lo vieron ustedes en nuestra imagen del día. El hijo de alias el mono Jojoy contrajo matrimonio por el rito católico con una activista uribista. El matrimonio, según dijo la activista, tendrá como apoyo las oraciones diarias del expresidente y renunciado, senador Álvaro Uribe. Imágenes obtenidas por Noticias Uno. Con estas palabras, Jorge Ernesto Suárez, hijo del mono Jojoy, uno de los jefes de las FARC más conocido por sus acciones de guerra, aceptó como esposa en ceremonia católica a la activista del uribismo Catalina Suárez, furibunda defensora del expresidente que más persiguió a la guerrilla. Quiero que seas eternamente mi pescadito. La ceremonia de boda se realizó el viernes pasado en una hacienda de las afueras de Bogotá, cuyo sitio exacto se mantuvo en reserva, tal vez por razones de seguridad. Los invitados, que no pasaban de 100, eran los familiares de los novios y unos amigos escogidos, entre los más cercanos a la pareja. ¡Cara de susto que tiene pintura! Catalina, de una familia tradicional bogotana, conoció a Jorge en 2018 en una taberna de la que son clientes algunos excombatientes y a la que ella fue porque estaba realizando un trabajo de su profesión. Allí, ellos dos empezaron a hablar paradójicamente como contradictores políticos. Contigo aprendí que a mares de valientes, que no buscar es lo mejor que podemos hacer como seres humanos. El contrayente, Jorge Suárez, nació en 1984 en las selvas del Caquetá, pero dadas las difíciles condiciones que vivían sus padres, fue recibido por una familia amiga, que lo acogió como si fuera su hijo, a la edad de tres años. Sus padres adoptivos siempre lo tuvieron al tanto de quien era su verdadero papá, pero le pidieron guardar reserva absoluta de su origen para evitar el peligro. De todos modos, cuando era adolescente, empezó a sentir que lo seguían hombres sin identificar. El gobierno se dio cuenta de eso. Entonces decidió ocultarse al lado del mono Jojoy, cuyo nombre de pila era Víctor Julio Suárez Rojas. Jorge, el hoy esposo de Catalina, vistió uniforme de guerrillero y estuvo un tiempo no muy largo en las filas de esta organización. Cuando llegó el acuerdo de paz, se desmovilizó, como la mayoría de los integrantes de la agrupación. Hay un solo día que no te da mejor locura. Te has convertido en mi fuerza, mi todo y mi felicidad. El inusual matrimonio que produjo reacciones tanto en la derecha política como en la izquierda, fue consultado por Catalina con el expresidente Uribe. Según ella, le contó a la cadena W Radio. Me dijo que él me apoyaba y que su familia también, y que iban a estar orando por mí. La familia Catalina también la respaldó y le dio la bienvenida a su esposo. Contigo y tu familia, que acojo como propia, me siento más fuerte. A la boda asistieron algunas figuras de la vida política, como el concejal Diego Cancino y el exfiscal Mario Iguarán, quienes son cercanos a la familia de la novia. El encuentro de los contrayentes antes en polos opuestos y su matrimonio hubieran sido impensables en tiempos de guerra. El acuerdo de paz rechazado con rabia política por algunos también da resultados, como en los cuentos de hadas. En el amor. Aquileo Bota no le dijo un congresista de cambio radical a la presidenta de la Cámara de Representantes, la de Anatolio Botecí, cuando se estaba hundiendo la reforma judicial que ella y el gobierno promueven y ocurrió una falla técnica en el sistema de votación. Eduardo López-Juque. Mónica, la falla técnica aún no tiene ninguna explicación. Ocurrió cuando inclusive congresistas del gobierno estaban destacando los atropellos que consagraría la ley. Por eso, hay quienes creen que este problema solo fue otra jugadita para aplazar el hundimiento del proyecto. Episodios como este. Que se hizo famoso cuando se discutía la eliminación de una parte de la ley de garantías. Y que produjo escándalo porque la presidenta de la Cámara estaba presionando públicamente y sin reato alguno. Al representante Anatolio Hernández de la U para que apoyara esa eliminación parecen haberse repetido. El miércoles pasado, cuando estaba a punto de caerse la también escandalosa reforma a la justicia durante la votación a la ponencia negativa de dicha reforma. Doctor Mantilla, tengo problemas con el internet. Aquileo Bota no. Casualmente, cuando el archivo parecía inminente, supuestamente falló la plataforma. Habrá registro secretario para votar el informe. Si votan sí, queda archivado el proyecto. La misma presidenta de la Cámara, la controvertida Jennifer Arias, uribista impuesta en esa posición por su partido, es coautora del proyecto de reforma que se iba a caer. Ella suspendió la votación de inmediato. Tenemos un problema en la plataforma de votación, así que vamos a suspender esta votación. Lo que sorprendió a quienes en el salón elíptico iban a votar por hundirla. A mí me parece eso muy singular, que justamente para hundir la reforma a la justicia, otra vez se haya dañado la plataforma y entonces no podamos votar. Las críticas que ha recibido la reforma a la justicia desde distintos sectores y que busca simplificar los requisitos para aspirar a ser fiscal, procurador, defensor del pueblo o registrador, sigue sumando contradictores, además de la oposición, algunos liberales e incluso varios uribistas. Aunque tenga el título de reforma a la justicia, eso no es una reforma a la justicia, eso no resuelve los problemas de fondo que necesitamos resolver de la justicia. Este es un proyecto de puestos de mermelada al interior de la rama judicial. Mañana la Cámara vuelve a sesionar, pero esta vez de manera 100% presencial. Creo que de manera presencial, la argumentación, el debate, se hace de una manera más fluida y directa porque no tenemos problemas de conectividad o de no entenderle bien a las personas. De esa manera ya no habrá disculpas. Desde las 3 de la tarde, los 168 representantes tendrán que acudir al Capitolio para decidir si archivan la reforma que impulsan cambio radical. Los conservadores y la mayoría unilista. Quien fuera secretario del Fondo de Mitigación de Emergencias FOMI cuando este propuso prestarle 370 millones de dólares de los colombianos a Avianca es ahora el director de proyectos estratégicos de la aerolínea. Juliana Ramírez. Mónica, él se llama Javier Alexander Gutiérrez, hablamos con él y según su interpretación, no hay ninguna incompatibilidad ni legal ni ética entre su cargo antiguo y el nuevo porque en su puesto de Avianca él dice no tiene interacción con el gobierno. Javier Alexander Gutiérrez, ex asesor del Ministerio de Hacienda y ex secretario técnico del Fondo de Mitigación de Emergencias FOMI y fondo destinado a la pandemia, que consideró prestarle 370 millones de dólares a Avianca el año pasado, es hoy el encargado de los proyectos estratégicos de la aerolínea. Es un crédito además de carácter contingente y que protege entre empleos directos e indirectos cerca de 500 mil puestos de trabajo. En agosto del 2020 y en medio de una crisis social, económica y financiera sin precedentes en el país, sorprendió que el gobierno Duque decidiera prestarle dinero a Avianca. El desconcierto de varios sectores no solo fue porque miles de empresas que se quebraron en pandemia no tuvieron la misma oportunidad de ser financiadas por el Estado y esa plata no se estaba destinando en temas más prioritarios relacionados con el aumento de la pobreza, sino también porque la hermana del presidente Duque, María Paula Duque, era en ese entonces empleada de la aerolínea. Sin embargo, el crédito que se frenó por cuenta de una medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que solicitaba mayor explicación al gobierno sobre la operación, al parecer tenía encima más intereses. Javier Alexander Gutiérrez, quien además de haber sido asesor y mano derecha del exministro Alberto Carrasquilla, fungía como secretario técnico del FOME, hace pocas semanas fue contratado como chef of staff en Avianca, una puerta giratoria que al menos trae consigo un conflicto ético. Si bien Gutiérrez no hacía parte del comité que decidía en qué se gastaba o no el dinero del FOME, sus funciones como secretario técnico del fondo se incluían suministrar la información y cálculos para que dicha junta tomara decisiones. De hecho, también fue el encargado de la contratación del asesor jurídico para revisar la viabilidad del crédito y que iba a ser pagado por la misma aerolínea. Solicitud del comité. Responsable Javier Gutiérrez. Tarea, revisar la contratación de un asesor jurídico experto en capítulo 11 con el fin de determinar cuál debe ser el rol del gobierno en ese proceso Avianca. Consultado el nuevo funcionario de Avianca, este aseguró que en ningún momento se ha presentado un dilema ético, pues no se han presentado conflictos en su actuar y según él, en el rol actual no tiene interacción con el gobierno. Aunque la superintendencia de notariado destituyó al registrador de soledad y hay dos imputados por invasión de tierras y urbanización ilegal, a seis cuadras del comando de policía se venden lotes ilegales como si nada pasara. Enrique Tapia. Mónica, esta secuencia de delitos sigue ocurriendo en relación con los lotes contenidos en 43 escrituras públicas fraudulentas, todas del notario primero de soledad y los micro lotes que han salido de estos predios que se venden en unidades de 8 a 12 millones de pesos sin que las autoridades intervengan. Luego de que la superintendencia de notariado destituyera e inhabilitara por 13 años al registrador de instrumentos públicos de soledad, David de Castro Macías, y abriera 27 investigaciones a funcionarios de esa misma oficina, esta semana fueron imputados Álvaro Santander Baca y Roger Luiseña por estafa agravada, uso de documento público falso, invasión de tierras y urbanización ilegal. Según la fiscalía, los imputados habrían iniciado ilegalmente una construcción en predios invadidos y no contaban con la licencia ambiental en el establecimiento de desarrollo urbano de soledad. Similar respuestas se recibieron de la Corporación Regional Autónoma, Curaduría 1, Urbana del Municipio de Soledad, y Curaduría 2, Urbana del Municipio de Soledad, entes que respondieron que no han recibido licencia urbanística en ninguna de sus modalidades. El abogado de los propietarios de los predios invadidos señaló que los presuntos tierreros estaban vendiendo microlotes entre 8 y 12 millones a incautos compradores. Presuntamente habría utilizado documentos falsos para vender a la población una propiedad que no le corresponde, haciéndola registrar como una posición en medio de varios engaños a la población. Esta práctica de venta ilegal de lotes se venía desarrollando desde mayo de este año. Esto porque se tienen elementos materiales de prueba de esta conducta en su contra en 43 escrituras públicas protocolizadas ante notario primero del círculo de soledad. Aunque a la fecha hay un funcionario de la Oficina de Registro de Soledad destituido, 27 investigaciones a esta misma oficina y dos imputados, la venta ilegal de lotes continúa en este predio. Aquí está ocurriendo una urbanización de una ciudad ilegal, una ciudadela ilegal, un barrio ilegal a, no sé, seis cuadras de la Policía Nacional y probablemente a un kilómetro, si mucho, de la sede de la Alcaldía de Soledad. Y aquí siguen construyendo. En la audiencia, el abogado del proyecto Roger Ruiseña no aceptó cargos y el otro imputado, Álvaro Santander Baca Barceló, no se presentó a la diligencia judicial. Singapur tiene 4.500 robots por cada 6.000 habitantes y Colombia tiene 3.4, lo que indican los indicadores. La Asociación de la Industria Robótica publicó su registro de robots en las plantas industriales de su país. En el primer lugar está Singapur, donde hay 4.559 robots por cada 10.000 obreros, seguido de Corea del Sur con 4.373, en México 635, en Chile 8.2 y en Colombia 3.4. Esto indica que nuestra inteligencia no es artificial. Esto es lo que indican los indicadores. Una iniciativa destinada a que el país tenga en su futuro más científicas es el Girl Powered o reto de la chica empoderada, en este caso la niña empoderada para resolver problemas con robótica, un festival en Medellín. Más de mil niñas y jóvenes latinoamericanas apasionadas por la ciencia y la tecnología se reunieron esta semana en el primer festival Gear Powered Latam, que se realiza de manera presencial en Medellín. Un evento en el que durante tres días se desarrollaron competencias internacionales de robótica, talleres y conferencias, además de la presentación de más de 50 muestras de proyectos de investigación. En el festival fue notoria la presencia de mujeres líderes en el sector. Gear Powered pretende incentivar a las niñas en actividades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para desarrollar habilidades de diseño, construcción y programación digital en habilidades de alta demanda en la actual revolución industrial. Estoy cursando el grado 9. Siento que en mis tiempos libres investigo un poco más acerca de la robótica, sobre todo de la tecnología. Investigo temas que antes no conocía y que ni siquiera pasaban por mi cabeza. Nosotros con el solo pensar en el hecho de estar en este lugar nos dio tanta emoción y hoy acá estamos demostrando que sí podemos. Las participantes de edades entre 6 y 18 años tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades de diseño, construcción y programación de robots. Inspirar y animar a nuestras niñas a seguir carreras en ciencia y tecnología y este es particularmente a través de actividades de robótica. Necesitamos más mujeres líderes empoderadas que tomen las decisiones para afrontar los problemas que antes pensábamos que eran de la cultura. Las jóvenes estudiantes también conocieron las historias de 5 latinoamericanas que han alcanzado cargos directivos en la NASA, gracias a su preparación desde las primeras etapas del colegio hasta las universitarias. El desmonte gradual del 4 por 1000 arrancó ya, los primeros en beneficiarse serán los de menos ingresos y a los de más riqueza tal vez nunca les llegue el beneficio. El impuesto 4 por 1000 consiste en cobrar 4 pesos por cada mil pesos en una operación financiera. Por ejemplo, si retira un millón de pesos de un cajero automático le cobran 4 mil pesos. El recaude anual de este impuesto que se creó con un objetivo temporal pero se viene aplicando desde hace más de 23 años llega a los 8 billones de pesos. Aunque el 87% de la población adulta en Colombia está bancarizada, no todos están obligados a pagar el 4 por 1000 porque los clientes tienen derecho a una cuenta libre de este impuesto en la cual se hagan transacciones de hasta 12 millones de pesos. Los ciudadanos desconocen la posibilidad que tienen de pedirle a sus instituciones bancarias que se les marque de esta manera una cuenta. En el Congreso de la República ya fue aprobado en primer debate una iniciativa que con el apoyo de partidos de oposición y gobiernistas busca eliminar de forma gradual y hasta el 2026 el 4 por 1000. Tampoco podemos salir a celebrar toda medida que implique menos recaudo para el Estado que se traduce en menos gasto público. Sin embargo, el proyecto de ley contempla que los más ricos asuman ese hueco. Vamos a sopesar el ingreso que deja de recibir la nación a través de este impuesto por impuestos a los salarios más altos, salarios a partir de los 25 millones de pesos, pero también se eliminaran los beneficios tributarios de las mega inversiones. Esto es una mejor medida porque afecta a las personas de mayores ingresos, logra una mayor redistribución y no tiene este efecto indeseado de generar barreras para participar del sector financiero. El sector financiero también es partidario de que se elimine este impuesto debido a que incentiva el uso del efectivo. Presuntos miembros de la organización criminal Clan del Golpo atacaron con fusiles y armas explosivas a un grupo de militares en la vereda Santa Lucía de Ituango, Antioquia, en un antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de desmovilizados de las FARC. Los atacantes serían antiguos hombres del narcotraficante Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, jefe máximo del Clan del Golfo, capturado el pasado 23 de octubre por la policía y las fuerzas militares. Este es Noticias Uno, la red independiente. Dos hermanos que me, los alumnos del Colegio Madre Laura de Medellín, primero que la clasificaron para estudiar en el exterior, pero uno de ellos se ganó una beca de medio millón de dólares para estudiar en donde quiera, la carrera que quiera. Juan Quintero Flores vivió su niñez en el barrio Buenos Aires de la Comuna 9 de Medellín, mayoritariamente conformado por familias de estratos 2 y 3. Estudió primaria en el Colegio Público Madre Laura del mismo barrio. Hoy a sus 18 años acaba de ser seleccionado como uno de los 100 ganadores en un concurso mundial, el de la millonaria beca otorgada por Schmidt Foundation, creada por un ex directivo de Google. Financia mi educación por el resto de mi vida. Juan logró su proeza de ser uno de 100 en el planeta tras competir con cerca de 50 mil aspirantes. Tiene varias facetas, entre ellas enviar varios videos hablando sobre un proyecto y respondiendo preguntas con respecto a problemáticas mundiales. Después de superar la primera etapa del concurso, Juan fue preseleccionado para la segunda prueba en la que ya solo había 500 estudiantes. Presentamos nuestro proyecto, tuvimos entrevistas, tuvimos la oportunidad de compartir cómo resolveríamos problemas en la vida real. Juan reconoce que la orientación de su colegio Madre Laura en el barrio Buenos Aires de la capital antioqueña fue fundamental para que él y su hermano gemelo Mateo buscaran nuevos rumbos en los mejores centros educativos del mundo. Buscar alternativas que nos pudieran alcanzar un futuro mejor. Entonces es por esa razón que desde pequeños con la Secretaría de Educación nos postulamos a todas las jornadas extracurriculares. Hoy estudia en Japón gracias al programa Colegios del Mundo Unido, un movimiento global que une a las personas y naciones por medio de la educación. Las oportunidades están para aquellos que quieren tomar. Con medio millón de dólares de la beca que acaba de ganar, el joven paisa Juan Quintero podrá escoger la universidad que desee para adelantar sus estudios universitarios. Un grupo de activistas llevó un pedazo de iceberg y cientos de botellas de agua para explicarle al público ante la imposibilidad de hacerlo a los 200 presidentes que cada segundo se derriten 5 mil como estos y 17 millones de botellas de agua. Mónica, esta cumbre no será recordada por lo que sucedió adentro del recinto, sino afuera, pues mientras que los dirigentes mundiales echaban sus discursos, los activistas de todo el mundo se unían para hacerse oír más y procurar que la próxima cumbre sí tenga resultados. En el séptimo día del COP26, ya hay manifestaciones en contra de los casi 200 mandatarios que han asistido, pues las personas opinan que no han tomado las medidas suficientes para frenar el cambio climático. Este fin de semana, las calles de Glasgow, Londres, Ámsterdam, entre otras, se llenaron de miles de manifestantes. En un evento realizado en Francia, se podía leer en este cartel que la inactividad climática significa un crimen. En el suelo se podían ver las imágenes de diferentes presidentes del mundo, como Macron, Merkel y Bolsonaro, con llamas de fondo. Con los carteles que sostenían, con dibujos de la tierra llorando y en llamas, los manifestantes pedían acción climática ya. Otros activistas dejaron un pedazo de iceberg a las afueras del COP26 para que los políticos lo vieran deshacerse. Según ellos, se deshacen 5 mil como este cada segundo. Además, llevaron botellas llenas de agua de iceberg. Todas son de diferentes edades y diferentes lugares, pero el mensaje es común. El futuro es ahora y no aceptan más silencio de los gobiernos. En Asia y Europa, los muertos por COVID volvieron a subir a cientos en cada país y al principio de la pandemia, la mayor parte de pacientes eran de edad avanzada. En esta, que podría ser la fase final, las muertes de bebés están aumentando. Dayana Cruz. Mónica, ellos sufren la enfermedad de manera diferente a los adultos y se ha identificado en su grupo epidemiológico un síndrome específico que desata una inflamación general que ya ha dejado muertos en Estados Unidos y los está dejando en Asia. Más de 5,2 millones de niños estadounidenses a los que se les ha diagnosticado COVID han desarrollado el síndrome inflamatorio multisistémico infantil. Un 80% de estos pacientes son tratados en unidades de cuidados intensivos. El 20% requiere ventilación mecánica y 46 han muerto. Según los especialistas, durante la pandemia este síndrome ha seguido un patrón predecible, enviando a niños al hospital aproximadamente un mes después de una oleada de COVID. Aunque la mayoría de los niños que desarrollan este síndrome estaban sanos, el 80% tuvo complicaciones cardíacas y según los médicos, si no se tratan rápidamente pueden desarrollar anomalías del ritmo cardíaco o aneurismas. Entretanto, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el ritmo actual de transmisión del coronavirus en Europa. Dice que es muy preocupante y que podría provocar medio millón de muertos adicionales de aquí a febrero en el continente. Europa está de nuevo en el epicentro de la pandemia, donde estábamos hace un año. La diferencia hoy es que sabemos más y podemos hacer más. Esta cuarta ola masiva afecta especialmente a Alemania, que registró el pasado jueves un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia de coronavirus, con un total de 33.949 casos en 24 horas. Tenemos más herramientas y medios para mitigar el daño del COVID en nuestras comunidades y sociedades. Para la OMS, el aumento de los casos se explica por la combinación de una vacunación insuficiente con una flexibilización de las medidas anti-COVID. Según los datos de la OMS Europa, las hospitalizaciones vinculadas al coronavirus se han duplicado en una semana. Desde el inicio de la pandemia, en Europa se han contabilizado más de 1,4 millones de decesos, de un total de más de 5 millones. Pero la OMS estima que si se tiene en cuenta la sobremortalidad vinculada al COVID-19, de forma directa e indirecta, el balance real de la pandemia podría ser dos a tres veces superior al oficial. Y a pesar de su Amazonía, su cobertura de bosques y sus páramos, Colombia es un país contaminante. La conciencia ecológica se inicia en casa, donde reciclar no solamente significa separar la basura de los materiales útiles, sino de disponerlos aptos para que sigan cumpliendo su función. Reciclar es una herramienta para combatir el cambio climático. Es algo que se puede hacer desde casa a diario y la principal recomendación es tener dos recipientes para la basura. La recomendación es tener dos recipientes. Se sugiere, digamos, que sea de color negro y blanco, negro para los residuos orgánicos y blanco para los residuos reciclables. De esta manera se separan los desechos más fácilmente y para hacerlo hay que tener en cuenta lo que es material reciclable. Todo lo que tenemos como envases de tetrapack, envases de plástico de vidrio, cartón, el aceite de cocina usado. Y es que esta lista es más larga, pues también se puede reciclar pilas, aceite de cocina, bolsas e incluso la cubeta de los huevos. Uno podría pensar, pero es que lo que yo hago es insignificante. No, pero sumado por los miles de millones de habitantes que somos en el mundo, si cada uno aportáramos esa gran arena, lograríamos muchísimo. Una vez en la casa se haya separado todo, se puede ayudar a la persona que recicla en el sector. Para poderle entregar esa bolsita y que él no tenga que meterse de cabeza en ese contenedor a buscar lo que necesita para su subsistencia. En Colombia la deforestación aumentó un 8% durante el 2020, lo cual equivale a 171 mil hectáreas de bosque. El papel es uno de los grandes contribuyentes de la deforestación y la deforestación causa, está causando los grandes, las grandes crisis de cambio climático. Lo mejor que se puede hacer para reducir el uso del papel es utilizar herramientas digitales como el correo y plataformas para crear y enviar documentos. Hoy Nicaragua tuvo las que ya tienen el nombre de las elecciones más vergonzosas de su historia. Y hay que tener en cuenta que en el siglo pasado eligió a Anastasio Somoza, con más jurados que votantes. La jornada de hoy se vivió con siete candidatos presidenciales en prisión, la mayoría de los medios tomados por el gobierno y todos los periodistas críticos judicializados por el régimen de Daniel Ortega y su esposa. Los invitamos a seguir apoyando el periodismo independiente de Noticias 1. Recuerden que desde este momento hasta la medianoche por cada 50 aportes vamos a entregar uno de estos regalos y por aportes superiores, iguales, superiores a 160 mil pesos, pueden llevarse uno de estos tres buzos. Solamente tienen que ingresar a Baki.co, barra inclinada la red independiente. Bueno, ya estamos muy cerca de los 4 mil y en este momento tenemos 3 mil 880 aportes. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.